El País presenta Colección Gabriel Rolón. El autor argentino que llevó el psicoanálisis más allá del diván te atrapará con sus reflexiones lúcidas e historias por demás inquietantes. Ocho libros para reflexionar y emocionarse. Encuentros, el lado B del amor. Historias de diván y los padecientes junto a una excelente selección de su obra. A partir del viernes 8 de julio a sólo 290 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2-900-4141 o a tu canillita.